Evo Morales el día de hoy dio conferencia de prensa junto al candidato Juan Carlos León al candidato para la gobernación por Chuquisaca también estuvo presente las Bartolinas Ciza y Chuquisaca quienes se han sumado al apoyo de Juan Carlos León Evo Morales mencionó que la unidad es importante para poder ganar estas elecciones subnacionales Evo Morales mencionó que hay mucha confianza para ganar en Chuquisaca estas elecciones también Evo Morales dejó claro que hoy existen empresarios de Santa Cruz que están detrás del candidato opositor prácticamente financiando la campaña vamos a escuchar las conferencias de prensa que dio Juan Carlos León Evo Morales juntos a la Bartolinas Ciza de Chuquisaca el Departamento de Chuquisaca junto a la Dirección Nacional junto a CSUG-CB queremos decir a todo nuestro pueblo, a toda la población chuquisaqueña a todo el Departamento de Chuquisaca el MASI-PSP ha nacido de estas organizaciones sociales ha nacido de CSUG-CB, de las Bartolinas que hoy estamos aquí presentes para decir a todos mis hermanas, mis hermanos del Departamento de Chuquisaca nosotros hemos parido como organizaciones sociales nuestro brazo político que es Movimiento al Socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos por eso quiero decir a todos nuestros hermanos y hermanas afiliadas tanto a la única, afiliadas a las Bartolinas nuestro único candidato que tenemos nosotros hermanos y hermanas es el Juan Carlos León no hay otro candidato hay veces, muchas veces quieren confundirlos que hay, es lo mismo Damián es lo mismo que Juan Carlos León dice no es hermanos de nosotros, de las organizaciones sociales nuestro único candidato es MASI-PSP las organizaciones sociales no somos ni las Bartolinas ni CSUG-CB a fines del MAS sino el MAS es de nosotros de nuestra organización por eso tenemos nuestro único candidato Juan Carlos León a todo el pueblo de Chuquisaca le pido a todas nuestras afiliadas le pido que el 11 de abril votemos por nuestro candidato Juan Carlos León así para ganar y avanzar porque ahí está el trabajo que se ha demostrado a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales a nivel nacional el avance de nuestro departamento el avance de Bolivia para continuar con eso después del golpe de estado hoy queremos seguir con el desarrollo de nuestro departamento por eso le pido hermanos y hermanas como nuestro candidato único es Juan Carlos León aclaramos aquello y el voto consciente será logrado y triunfado el 11 de abril en las elecciones respectivas con esas palabras le voy a ceder a nuestro hermano ejecutivo de CESU-CB que también para mostrar la unidad entre todas las organizaciones gracias buen día a la prensa quienes estamos aquí presentes a la cabeza a la cabeza de nuestro hermano líder indígena indiscutible nacional internacional nuestro hermano Evo Morales acompañando como también las organizaciones sociales como nuestra ejecutiva nacional de las Bartolinas Cisas departamentales también de la única quien estamos presentes las organizaciones sociales y las políticas más IPCP estamos unidos primero quiero decirle a la población chuxaqueña el único voto lineal es el más IPCP el único candidato el único electo orgánicamente es el Juan Carlos León aquí no hay dos candidatos hay un solo candidato por eso nosotros estamos esperanzados el 11 de abril es nuestro gobernador el Juan Carlos León del departamento de Chuxac por eso hoy como nunca estamos unidos unificados y esa unidad va a demostrar al pueblo oliviano que Chuxaca tiene esa capacidad de decidir su propio gobernador del departamento de Potosí nosotros hoy estamos en Chuxaca unidos los ordenes sociales y Chuxaca va a decidir su rumbo del gobernador quien va a estar comandando al departamento de Chuxaca todos juntos nosotros apoyando el trabajo vamos a hacerlo hasta el último en el área urbana y en el área rural nosotros vamos a estar apoyando en sus campañas respectivas al hermano candidato Juan Carlos León dichos hermanos agradecerles por esta unidad gracias y estamos juntos aquí presentes a todos los dirigidos nacionales y dirigentes organizaciones sociales bueno muchas gracias hermanos de la prensa primero agradecer a la dirección departamental del MASI PCP hermano Mauricio Dinaya nos invitó nos invitó a estar acá a acompañar a nuestro candidato a la gobernación hermano Juan Carlos León tratamos de saludar la presencia o el acompañamiento de nuestro hermano ejecutivo la única del departamento de Chuxaca hermana ejecutiva de la batonía del departamento también hermano coronado miembro de la confederación sindical única de Bolivia y felicitar a la hermana Flora Aguilar la amante ejecutiva de la confederación de la hermana Bartolinas de Bolivia su elección representa al departamento de Chuxaca siempre es tan importante estar unidos cuando los Estados Unidos la región siempre gana ejecutivos o ejecutivas finalmente al hermano Eber Rojas nuestro ejecutivo de la confederación sindical única de la confederación de Bolivia yo decía antes antes el hermano Eber andaba detrás de mí cuando era presidente ahora como afiliado a la confederación yo tengo que andar detrás del compañero de Eber Rojas del ejecutivo nacional de la confederación cambia la vida cambia la vida pero lo más importante es unidos muy bien la hermana ejecutiva departamental decía estamos unidos acá y muy importante las reflexiones de nuestros dirigentes departamentales nacionales y no solamente para refrescar la memoria este movimiento político es algo único en el mundo ¿por qué único en el mundo? ustedes saben que el movimiento indígena en tiempos de colonia amenazados del exterminio en tiempos de república humillados odiados odiados despreciados los quechas hermanas de los guaranís mientras finales de la década 80 parte del 90 decidimos que también nosotros tenemos derechos políticos y de una lucha sindical social comunal a una lucha electoral nos preguntamos hasta cuándo desde arriba y afuera nos van a gobernar hasta cuándo van a seguir llegando políticas económicas desde el Fondo Monetario Internacional y ahí que estamos en este movimiento político el MASI y PSP y finalmente fundando en el 95 a 10 años exactamente en el 2005 ganamos las elecciones democráticamente por eso se llama Revolución Democrática y Cultural y a partir de ese momento hicimos mucha historia entonces ahora en los movimientos sociales tenemos un movimiento político de liberación pero también un programa del pueblo ese programa tiene una política económica y cuál es la base de la política económica de ese programa del pueblo es la nacionalización solamente hermanas y hermanos de la prensa y han cruces a la población boliviana aquí tengo los datos de hidrocarburos del departamento de Chuquisaca casi en 20 años del neoliberalismo cuando entregaron nuestros recursos naturales a las transnacionales cuánto era la renta petrolera para el departamento de Chuquisaca 78 millones de dólares del 93 al 2005 en nuestra gestión después de que nacionalizamos los hidrocarburos del 2006 al 2018 renta petrolera para el departamento de Chuquisaca 1.568 millones de dólares impresionantes son los datos y quiero decirles durante los tiempos neoliberales cuánto era la inversión inversión en hidrocarburos en el departamento de Chuquisaca 228 millones de dólares en nuestra gestión en nuestra gestión cuánto es la inversión del 2006 al 2018 948 millones de dólares proyectados al bicentenario proyectados inversión solamente en hidrocarburos 2.095 millones de dólares más de 2.000 millones de dólares proyectados de inversión para hidrocarburos en el departamento de Chuquisaca entonces es el plan es el plan económico para el departamento aunque con el golpe de Estado ya nos perjudicaron un año quiero decirles esa política económica viene de los mentos sociales muchos de ustedes periodistas deben recordar antes se marchaba se luchaba por la nacionalización mineros petroleros maestros saludamos a los profesionales también se plagó esta lucha por la nacionalización claro a la cabeza de los distintos sectores sociales y el momento campesino indígena originaria que nuestro ejecutivo santo ya un poquito de verdad avanzada debe recordar esa lucha verdad era lucha por una parte por reivindicación social pero también por cambio estructural en lo político que era la refundación en lo económico la nacionalización y en lo social la redistribución de la riqueza entonces quiero decirles hermanas y hermanas este proyecto político sigue porque el más sigue ganando las elecciones porque tiene una base social fuerte ¿no? todo un programa y un proyecto político repito nuevamente de liberación un solo ejemplo a ver ayer o el año pasado nuestro contrincante democráticamente que era la comunidad ciudadana y la comunidad ciudadana este año ¿cuántos alcaldes tiene? cero de alcaldes ¿cuántos concedores en todo el día? sumamos 25 concejales una región debe tener más de 50 concejales por eso es un proyecto político con base social con programa económico un programa del pueblo entonces pues venimos acá quiero decir acompañar al hermano Juan Carlos León en la campaña correspondiente como dirigente nacional me corresponde la obligación de acompañar en directa coordinación con los distintos sectores sociales y especialmente con ese movimiento campesino indígena originaria que juntos que estamos muy gracias a la compañera ejecutiva hermana ejecutiva Laura Aguilar nosotros hemos parido ese movimiento político por tanto es nuestro es el único movimiento político es el único movimiento político que tiene un programa un plan más allá del bicentenario es el único movimiento político más grande en la historia de Bolivia hacemos nuestro homenaje a Tupacatari digo yo muero volveré millones electoralmente somos millones los militantes empatizantes del movimiento socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos hermanas y hermanos mediante ustedes también la prensa esa convocatoria que hace nuestra ejecutiva nuestro ejecutivo departamentales nacionales tenemos que ganar el gobierno departamental en la segunda vuelta para que siga trabajando nuestro gobernador con el gobierno nacional ya tenemos gobierno nacional tenemos gobernadores municipales lo que nos falta es el gobierno departamental y pedir con mucho respeto a toda la población chuquizaqueña a todos los ministros sociales de todos apoyen no nos abandone no abandonemos al hermano Juan Carlos León como gobernador del departamento de chuquizaque muchas gracias también condore manifestado que la OEA debe estar presente en estas elecciones tendrá miedo perder en la segunda vuelta ¿cuál es la opinión del movimiento socialismo ante este tema? yo tengo mucha confianza en la población mira a ver repasemos repasen ustedes también nuestra historia nuestra corta historia como sucreense como chuquizaqueños durante el proceso constituyente como un grupo de cruceños perjudicó la culminación de la asamblea constituyente en Sucre Chuquizaca y Sucre Chuquizaca ¿cuánto ha perdido? no queremos recordar y sospechosamente alguna gente infiltrada desde el interior del país algunos empresarios de Santa Cruz están detrás de nuestros opositores ojo conste y solamente llamo a la reflexión a la población chuquizaqueña nuestra tarea es como identificar quienes vienen a perjudicar al departamento de Chuquizaca pero además de eso tenemos una enorme responsabilidad con el tema del bicentenario Sucre es capital del estado plurinacional Sucre es capital del órgano judicial entonces tenemos esa responsabilidad de festejar el bicentenario desde Sucre Chuquizaca yo me acuerdo con un festejo de cientos de años ¿cómo se llama? centenario bicentenario bicentenario al año pasado cuando se llamamos centenario del billar centenario cien años cien años ¿recuerdan ustedes? primer cuando sí cuando queremos festejar desde Sucre autoridades opositoras no nos dejaron entonces hay que festejar desde el billar y el hermano Lucho Arce presidente tiene decidido hacer gran acto de bicentenario desde Sucre y necesitamos hermanas y hermanas de confianza porque cuando hay eventos nacionales e internacionales vienen autoridades también internacionales por ejemplo yo pedía se recomienda a ustedes como invitar por ejemplo al secretario general de las Naciones Unidas con motivo del bicentenario acá a Sucre y eso es de nuestras manos y eso se hace con autoridades de mucha confianza y será el compañero Juan Carlos León justamente para como impulsar conjuntamente semana mes de bicentenario esta noche me informaron los compañeros están preparando también eventos los eventos sociales del mundo que vengan los cinco continentes y gana gana Sucre gana Chuchuizaca gana Bolivia para eso pues tenemos que ganar las elecciones en esta segunda vuelta por mi parte Levanto la prensa muchas gracias por acompañarnos estos días mañana estamos acá acompañando a la ciudad como también en la área urbana esta campaña que es una una competencia democrática que el pueblo decida que programa convence aquí están en juego programas y políticas para bien del departamento y del secretario boliviano una consulta más dentro de lo que usted hacía referencia sobre el golpe de estado usted sigue considerando de que hubo golpe de estado y cuál es su percepción referente a la justicia actualmente bueno sería largo comentar eso ustedes saben muy bien acortar el mandato con amortimiento de la policía que no respetó artículos de la constitución el pedido de las fuerzas amadas de renuncia al presidente no solamente en el día 10 de noviembre del 2019 yo lo anunciaba hace dos días atrás antes de seis días del 10 de noviembre ya tiraron armamento de la casa grande del pueblo estaba en golpe el domingo en la mañana aviones K8 chinos sobrevaluando algunos lugares de conflicto sin que el capitán general de las fuerzas además haya autorizado levantar armas es decir que siga considerando todo el mundo se ha hecho el golpe del estado el negar es decir que no hubo golpe del estado es negar las masacres negar las masacres negar la vida y la democracia entonces hay ocho investigaciones internacionales de los periódicos de Estados Unidos que demuestran que hubo golpe y no fraude pero eso es un tema aparte acá repito nuevamente estamos en la campaña para vienda de la democracia boliviana muchas gracias por Alex presidente del movimiento del socialismo una conferencia de prensa de las interacciones de la FUTBOTS en Chukisaca que se ha referido a diversos temas políticos el trabajo de la campaña para las selecciones nacionales por otro lado también se refirió sobre las denuncias del golpe del estado que se ha ido gestando como el caso de sacar el armamento de la Casa Grande del Pueblo que no fue autorizado por el Capitán General de las Fuerzas Armadas quien en entonces era Evo Morales y Zayma presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia de momento vamos a ir retornando desde las instalaciones de la Federación Sindical de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chukisaca